Buenos días, buenos días, qué diferencia de energía, ¿no? A ver, buenos días, guau, buenos días, buenos días, bueno, ya estamos aquí en la calle, ¿qué hora es? Las 7 y 51, para que suene más heavy, preparados para coger un autobús, no sé dónde nos van a llevar, está diciendo espera con la mano, lleva esta camiseta para ir al Bronx, o sea, es que es muy fuerte, se va a meter en el Bronx con esta sudadera, venga hombre, nos van a matar, en fin, todo listo, estamos en Lexington Avenue, es una avenida muy dura, a mí me gusta mucho, está leyendo algo súper interesante, está viendo agua de esponja, Dios mío, en fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acabamos de hacer la primera parada en el Bronx y estamos en el Estadio de los Yankees. Y nada, estamos en la puerta del Estadio de los Yankees. Hemos atravesado Harlem, hemos dejado Manhattan y nada, vamos a ver un poquito, porque has dicho que asomándote en la puerta 6, si te asomas un poquito, se puede ver algo del estadio. Muy al fondo, muy al fondo, se ven las gradas, pero muy, muy al fondo. Lo que se ve ahí es el metro del Bronx, que nos han estado explicando que va elevado, algo no subterráneo, ahí arranca y bueno, es algo especial por esta. La verdad es que es enorme el estadio, súper grande. Y bueno, es una paradita de 5 minutos que nos hacen. Aquí, caminamos por el Bronx, aunque sea en la plaza del estadio y nada, muy bien. Vamos de vuelta al autobús, a seguir recorriendo los contrastes de Nueva York. ¡Gracias! 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 Esta nueva parada en el Bronx, en este caso, la comisaría de policía famosa de la película por Apache que es esta de aquí es la comisaría donde hubo un ataque bastante importante como me estaba explicando, a mi me hace mucha ilusión porque la película si que la he visto de Paul Newman entonces me hace mogollón de ilusión así que nada hacemos la paradita hay cola de gente porque creo que si que se puede hacer visita, esto si que lo leí por internet para que te la enseñen por dentro y tal, pero bueno en nuestro caso esta excursión no la tiene pero bueno, eso yo creo que es informaros realmente, y nada aquí seguimos en el Bronx Paul haciéndose la foto con el coche de policía con su camiseta en New York Police Department y mira todo el arte otra parada en el Bronx para ver un graffiti de un Latin King que fue el primer disco de platino de canción hip hop en español se llama Christopher Ríos y bueno es una parada porque como han explicado los grafitis los están están algunos protegidos otros los están quitando pero bueno es de los pocos que quedan seguimos con la fusión No more pretending or make believe Just for novelty Tell it like it is What you're defending I'll never know Still the fool that I am Baby, wonder so Was it all smoke and mirrors? Was any of it real? My fall is gold that glitter No matter how hard you want it to be The veil's been lifted from my foolish eyes The curtain's drawn aside Smoke and mirror, girl I'm done with your lies I'm done with your lies I've got your poison Running through my veins Bueno, nos hemos bajado en Queens Es la parada que nos han hecho Tenemos como media horita Media horita para pasear por el barrio de Queens Y nada, la verdad es que genial las cosas Está super, super chula La verdad Nos queda todavía Brooklyn Sí Hola Y bueno, nos está gustando mucho Así que nada, nos han dicho para ir a tomar algo Sí, varias canaderías Varios comercios Bueno, sobre todo es una zona ahora Es una zona muy latina Sí Y bueno, pues es lo que vamos a hacer Porque hemos pasado por el barrio latino Nos han dicho que nos van a llevar al hindú Y a la zona judía A la zona judía también Así que, y luego ya pasaremos a Brooklyn Tornado, se llama esto El coche Así que nada, vamos a pasear I'm done with your lies I've got your poison Running through my veins Since I was bitten Nothing ever looks the same It makes me burn It makes me cold With your kisses This fool's been bought and sold Was it all smoke and mirrors Was any of it brief Not all this gold that glitters No matter how hard you want it to be The veil's been lifted From my foolish eyes The curtain's drawn aside Soaked and mirrored, girl I'm done with your lies Was it all smoke and mirrors Was any of it brief Was any of it brief Not all this gold that glitters No matter how hard you want it to be Was it all smoke and mirrors Was any of it brief Not all this gold that glitters Not all this gold that glitters No matter how hard you want it to be Was a ray ofbas NoYolingen The veil's been lifted From my foolish eyes The curtains drawn aside Smoke and mirror, girl I'm done with your lies Smoke and mirror I'm done with your lies Smoke and mirror bueno pues ya acabó la expresión terminó finito muy chula y que lo diga en italiano no es casual es finito hemos terminado hemos recorrido bronx queens brooklyn además nos había el sábado para el tema del barrio judío y en vez de bajarnos en la primera parada que hacían era en la zona de Dumbo en brooklyn nos hemos parado para conseguir seguir con los contrastes pues en chinatown y entonces vamos a ver ahora chinatown y little italy pero muy recomendable muy chula muy chula muy chula ha estado genial de verdad nos ha encantado con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno estamos caminando por chinatown y que es también muy turístico tanto para quien quiera comprar algo de imitaciones de ropa y bueno tiene la curiosidad de que hay muchas tiendas en las cuales te introducen en la tienda y luego te llevan como un sótano que es donde están los productos en plan guay tenéis también cosas de para farmacias como son estos con productos naturales vale que cogen ellos y bueno obviamente si venís aquí es comer algo de comida asiática o china es bastante caótico todo porque se cruzan por todos lados y y justo en este cruce en el que estamos vale en el que bueno cosas un poco como puedes y tal está little italy que es la zona está todo como unido chinatown con little italy entonces little italy es solamente una calle vale en la que es pues todo lo contrario todo tema pues de comida italiana nosotros la primera vez que vinimos te acuerdas nos pilló la de san genaro que voló un montón del barrio entonces me acuerdo que ponían billetes a san genaro y bueno todo esto estaba toda esta calle que estáis viendo la llenan de puestos vale de comida rápida comida italiana etcétera etcétera y nada una experiencia que nos pilló por casualidad y me acuerdo lo que fuimos aquí hoy estaba buscando para comer en un chino pero bueno vamos a pasar un poquito por little italy y que lo vea que lo vea paula que no lo conoce es curiosísimo porque de una calle a otra cambia todo el idioma los restaurantes las tiendas la comida todo todo te cambia todo es muy 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 curioso el cruce de little italy con con chinatown y bueno pero a la cultura de con un estado estaba cada de bien lo primero el día de que era del luis buitón una copia lógicamente el luis buitón y entonces te pedían 120 dólares y no 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 hemos dicho 30 y hay de bajar 80 luego 70 que al final no ha cedido qué fuerte bueno de verdad si queréis comprar bolsos relojes lo que sea de verdad regatea nos queréis con el precio no hemos comprado nosotros nada pero bueno ha sido divertido me the road where I see the light do you believe, do you believe when I say no medication, no meditation will ever work like you do save me, save me you've got to say ha salido un día a manhattan y con un centro de otoño perfecto para poder ponernos nuestros pañuelos, nuestros guantes el mapa antiguo del Luna Park entre medias del puente se puede ver el Empire State tienes que decirme si vas hacia el uptown o hacia el downtown y bueno debajo del High Line bajando por la calle 16 justo tenéis el famoso Chelsea Market el mapa antiguo del Luna Park el mapa antiguo del Luna Park